Es el final de los finales con las combinaciones. Las yeguas y los semantales y los caballos castrados van a luchar. ¿Quién va a coger el Steinen Hinder? ¿Quién va a ganar? El Steinen Hinder, el premio, esta oferta por la familia Dunkers de Spanga. El año pasado ha ganado Sibren Minkama, ha ganado el Steinen Hinder, el caballo de piedra, con César. El campeón de los campeones de la Liga Lux con el Rommel Cuatro Nuevo Oto. ¿Quién va a ganar? El campeón de la Liga Lux con el Rommel Cuatro Nuevo Oto. El campeón de los campeones de la Liga Lux con el Rommel Cuatro Nuevo Oto. Estamos presentando las combinaciones. En dan zijn we natuurlijk nog in aanwachting van de laatste kans hebben we ook dat die schitterende lerenprijs op stil en hinder. En dan komt hij, een drukbezetman, hij doet mij in de show, hij heeft nog een hengsten op de keuring. Morgen natuurlijk de grote keuring en hier is hij met Gerrit R.V. met 166 aan de wagen. U hebt het natuurlijk al lang herkend, Jelmer Giardot met Gerrit R.V. en die is van IJssel 489. En die is van IJssel en Nane, toch wel heel een prominent aanwijzer in de tofstborstel-langsaan. Paarden, vaderpieren die dus ook verergen ten aanzien van dat tuig typische, wat we zo graag zien. En ondertussen mogen de jury, in dit geval, de heren, scholaris en IJssel 489. Hier hebben we 4 combinaties. Nr. 26, Durek, hij is de Tjala 454. Proprietorio Jan E.P.J. de Ureterp, con Sam Authof. Nr. 245, Cecilia von Greifensoltz, hija de Bartle 472. Proprietario, el dueño, is Ralf Reinhardt de Brussel, con Likkelix, la señora Likkelix. Y la tercera combinaties, es 122, ya lo hemos visto, Josef 526, hijo de Nane 492. Proprietario Jelle Kleinstrein Groningen, con Radbouddorm. Y la última combinaties, nr. 166, Gerrit R.V. Es hijo de IJssel 489. Proprietario, Charles Chardon Bretsho, KCF Farms de Jorbert, con Jelmer Chardon. Usan bien la pista, porfa bien. Dárselo el espacio entre ustedes. Todos tienen un muy lindo estilo de manejar con los carruajes. Ustedes pueden verlo. Son muy lindas combinaciones. Están cambiando de mano. Son muy lindas en un cagn breakdown. Son muy sulo pod conte, europeo celebrated en nuestra apenas셨 nosotros. Son muy lindas corrientes. Lirtia en su dul porque cambia. Son muy lindas disponibles. Son muy lindasили. Son muy lindas viol Royaές en mientras de suya tienen trabaj de pieza. Número 4, 245. Número 3, 245. 6, y ahora estamos hablando del primer y segundo lugar. ¿Quién va a ser José o Jerez Terce? Dísemelo a ustedes. ¿Quién van a tener el primer lugar? ¿Quién el segundo lugar? ¿Quién va a tener el primer lugar? ¿Quién va a Groningen porque han ganado con José, propietarios de la Kleinstra de Groningen? Número 122. Muy buena combinación, muy bien las piernas, muy bien. ¿Quién va a tener el segundo lugar? No, el segundo 166. Le faltaba un poquito el equilibrio. Y por eso, 122 número 1 y 166 número 2. Porque le faltaba un poquito el equilibrio en las piernas. Y el ganador del Stinenhinder, el caballo de piedra. El caballo de piedra está oferta por la familia Dunker de Spanga. ¡Qué lindo final que tenemos aquí en la pista, aquí en Leo Gardel! Fue el debut, la primera vez por Rathbaut Kulsdom. Lo ha hecho muy bien con el semantal Jose 526, que vamos a ver mañana de nuevo. Antes de terminar, con música, quiero dar la palabra a un miembro del comité, Udo de Haan. Gracias, Henk. Tenemos un nuevo presentador desde 2020, Joan Hilkema. Y nos ayuda mucho. Tiene muchas actividades en la asociación, como maestro de pista. Muchas actividades hace. Joan va a terminar sus activaciones y trabajo para esta asociación. Y quiero pedir las gracias a Joan. Muchísimas gracias. Vamos con el semantal Stambuk Fossa. Damas y caballeros, ahí están nuestros amigos. Pónense de pie, por favor, porque es muy especial de ver a esta combinación, los ganadores del año 2024 en la inspección de semantales frisones, aquí en Leywarden, Friesland, Países Bajos. Es un momento muy emocionante, una muy buena combinación. El ganador de este campeón. El ganador, Steinenpart, en holandés. Este es el caballo de piedra, Steinenhinder. y gracias a todas las combinaciones hagan la última ronda en la pista fue grandioso muy lindo todo muy buenas presentaciones las presentaciones y 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 que van a seguir a la próxima ronda en junio durante el día aquí hay clínicos en el hotel en las salas de conferencias New York sala 1 sala 2 y sala 3 y y y hay clínicos que están en alemán inglés o holandés y y vamos a hablar otra vez del documental o quiero contarle del documental de de Jasper 3 3 6 6 en holandés o inglés sala 1 sala 2 2 es un documental muy lindo de sus últimos años ese campeón que ha fallecido y es un documental muy lindo con la gente que trabajaba con él la familia los apropiadores y es un muy lindo documental que se puede ver aquí a las 2 y cuarto y a las 5 menos cuarto con el king of the stallions en sala 1 sala 2 documental de Jasper estamos preparando la pista a las 12 menos cuarto continuamos con sección 1 la segunda visita en será en dos grupos y 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